Que ricote. Bye. Usted sabe, estando conmigo ricote, me va a llevar a donde tiene que estar, que le va a comprar la nave para la oña. Yo voy con ricote. Para comprarle las Jordans o las Nails, como usted quiera. Es un mejor sombrerito que eso. Pero ricote está lleno. Está hasta la pi. Cha. Usted sabe cómo hace ricote, ¿verdad? Vamos a la luna. Vamos a hacer plata. Vamos a hacer plata. ¡Sí! Vamos a hacer plata. ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! Aquí estoy, tomando en el bar, de tanto tomar, pienso en ti. Es que aquí estoy, tomando en el bar, de tanto tomar, pienso en ti. ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! Traigan el cacique que se está acabando. Si ya no queda, traigan contrabando. Te pienso tanto cuando estoy tomando, como olvidarme tus besos blandos. Ya no creo en tu reflejo. Y si te veo, me mareo. Y botella tras botella, es que yo me olvido de ella. Y chao, chao, chao. Del amor estoy asqueado. Y del ron estoy viciado. A tu memoria estoy volado. Cantinero, pase otra. Y si no hay ron, entonces vodka. Y a la casa no me voy, si ese fuego no se rota. Y ya, no, quiero saber nada de amor, es mucho menos si es el tuyo. Me tiene quemando capullos. Estoy con todo bien y con pibe viendo guaro. Ya estoy viendo borroso, pero tu recuerdo está claro. Aquí estoy, tomando en el bar, de tanto tomar, Pienso en ti. Es que aquí estoy, tomando en el bar, de tanto tomar, Pienso en ti. Y es que ahora estoy con todos los boys, tomando tu trago, no se donde voy. Solo sé que no quiero llegar hoy, sin otra excusa pa llamarte doy. Y es que ahora estoy aquí, preguntando si volverá a ser fácil. Quizás no fuimos perfectos pero casi, así que quédate y que se vaya el taxi. Y así me evita la tristeza de volverte a amar. Y pesa el hecho de tan solo pensar, que todo esto tuviera que acabar, pero no de esta manera tan mal. Pensar que pudimos amarnos, pero preferiste alejarnos. Espero en la calle un día toparnos, y poder por lo menos será saludarnos. But man, dejes al show. Muchos envidiosos. Muchos envidiosos. Muchos envidiosos. Se llevó la hielera. Envidiosos. Man, Roberto. Roberto. Dejeme encender el giant. Roberto. Dejeme encender el giant. Roberto. Dejeme encender el giant. Te hablar a mi en hold y demás. Tanto en el bar. Dejeme encender el giant. Y de conmigo. Me sorprende mi fault sc supporting a mi capital yозиum liking. Y de todo esto cómo tú estás, pero aquí es algo que te gustará. Tengo algo que en mi español y la vida. Tu recueta. También tangible dinero. En tu canto en mi imagen. Y di a ti. Fú ituêu. Chudi, chンピ and, te estoy así a육ick. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!